Hermosa tierra argentina viví yo en tu suelo y miles recuerdos de infancia me llevo en el alma tu historia, tu gente, tus montes, tus ríos, tu grandeza la pampa, los indios y el gaucho con su soledad la noche cubre tu cielo de estrellas de plata me hace estar mal la nostalgia y no puedo volver más pienso a mi casa, al barrio, a la muchachada y aquella pelota de trapo que me hacía jugar Argentina, Argentina de recuerdo sin cesar mis amigos me llamaban gringo, me llamaban dano y cantaban con bombos, guitarras y mate en la mano y me viene la piel de gallinas y sigo pensando de tus entrañas le diste el pan a mis viejos y como una madre acogiste a los extranjeros me siento en deuda contigo y soy muy sincero quisiera volver a tus llanos antes de morir Argentina, Argentina te recuerdo sin cesar y aunque haya yo vuelto a mi patria te sigo queriendo mi canción es un himno de amor que te estoy dedicando y aunque sea mi sangre italiana te adoro Argentina porque me regalaste los años mejores de mi vida Argentina 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 Argentina